Los emprendimientos en Cali reportaron importantes cifras en materia de ventas. A través de canales digitales, micros, pequeños y medianos negocios están encontrando las nuevas tecnologías, una alternativa para mejorar sus ingresos. Esas plataformas no solamente simplifican la vida de quienes requieren solicitar productos o servicios, también impulsan el crecimiento de aquellos que los ofrecen, como es el caso de María Camila Melo, propietaria de una cocina oculta. Todo lo hacemos por redes sociales, tratamos de que siempre todas las fotos, toda la publicidad que se genere por medio de las redes sociales, sea una publicidad 100% real. Este tipo de negocios se han vuelto más comunes de lo que muchos se imaginan. Para sus propietarios resulta más rentable no tener que pagar, por ejemplo, el alquiler de un local. Además, han evidenciado que por diferentes factores, los consumidores prefieren pedir a domicilio. Servicio al cliente, la presentación y el producto de calidad. Tratamos de encontrar como esa falencia que había en los domicilios, tratar de poder con esos tres pilares, generar esa confianza. Luz Gisela Gaviria, quien confecciona y vende prendas y accesorios para mascotas, considera que aunque ha crecido el mercado de clientes por internet, falta mucho camino por recorrer. De un momento a otro llega un cliente nuevo y quiere ver qué hay disponible. O un cliente antiguo y que me ha hecho un pedido, pero el día que viene a recoger el pedido se antoja de otras cosas. Y la cosa pinta bastante bien, pues de acuerdo a cifras de la startup Rookiify, solo en 2022 los emprendedores en la capital del Valle vendieron más de 2.2 millones de dólares por canales e-commerce, en los que se incluyen las redes sociales. El promedio de cada compra en línea de los comerciantes fue de 110 mil pesos durante el año y realizaron 74 mil envíos por internet, siendo el 22% el lunes, el 21% el martes y el 16% el miércoles. La expectativa para este 2023 es aumentar la cifra en por lo menos un 50%.